Ven y visítanos en el restaurante Don Pepe, donde podrás disfrutar del mejor desayuno y comidas criollas, ya que nuestras puertas abren desde las 6 de la mañana hasta tarde en la noche, para que disfrutes de nuestros platos, postres y bebidas. Tenemos una gran cava de vinos, aquí gozarás de un ambiente acogedor. Contamos con salón para actividades para 60 personas, karaoke, estacionamiento, seguridad y conexión wifi. Visítanos en la carretera número 3, kilómetro 29 Marginal Palmer, en Río Grande, o llama para tu reservación, 187-888-7373.